Hola, hola. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro canal Cocinar Más Sencillo. Imposible. Os tenemos preparado hoy un pincho espectacular. Tenemos morcilla de arroz con pimiento del piquillo. Tenemos aquí nuestro pan y es súper fácil, súper fácil de montar. Os vamos a remitir a una receta que hemos colgado ya, de cómo se elabora este plato. Lo puedes poner como un entrante y lo puedes poner como un pincho, que en esta ocasión vamos a enseñaros cómo se monta el pincho de morcilla de arroz con pimiento del piquillo. Vamos a comenzar. Tenemos preparado nuestro pan y ahora vamos a empezar con un pimiento rojo de piquillo. Cogemos un pinchito. Con mucho cuidado, sin romper, ponemos de pie nuestra morcilla, que en este caso van a ser dos. Dos pimientos, uno que va a ser arriba y otro abajo, ¿vale? Y lo pinchamos. Y ya tenemos nuestro espectacular pincho de morcilla de arroz con pimiento del piquillo. Esperemos que os hayan gustado como hemos hecho esta receta. Que si os gusta podéis darle un me gusta, que es un dedito hacia arriba, que es un like. Que os podéis suscribir a nuestro canal Cocinar Más Sencillo Imposible. Que esperamos vuestros comentarios. Y que no se os olvide de darle a la campanita para que os notifiquemos cuando colgamos un nuevo vídeo. Ahora vamos a presentarlo en nuestra excelente y preciosa fuente y terminamos con esa presentación. Mirad que fantástico nos han quedado nuestro pincho de morcilla con pimiento del piquillo. Os esperamos en la siguiente receta. Hasta luego.